Atención, el martes 6 de febrero la tranquila comunidad del Cantón Babaoyo se vio alarmada por la noticia de dos homicidios en diferentes sectores, dejando a familias enteras en duelo y a la población alarmada por la creciente ola de violencia que azota la zona. El primer incidente ocurrió pasadas las 16 horas, cuando las autoridades recibieron reportes sobre un tiroteo en la vía Chilintomo-Mata de Cacao. La víctima identificada como Carlos Bajaña Heleno, conocido popularmente como Sabandija, fue hallada sin vida en su vehículo blanco con placas GST-6835. Según informes preliminares de la Policía Nacional, Bajaña fue interceptado por individuos armados en el sector Las Amazonas, quienes le dispararon causándole la muerte de forma instantánea. Se presume que el ataque ocurrió unas horas antes debido al estado de rigidez del cuerpo de la víctima. El otro trágico suceso ocurrido durante la noche del mismo día, Ricardo Pillay, de 29 años de edad, fue víctima de un tiroteo a pocos pasos de su vivienda en el sector Paraíso Norte. Después de recibir varios disparos, sus familiares lo trasladaron rápidamente en un vehículo particular hacia un centro médico, pero lamentablemente el vehículo perdió el control y se estrelló en el parterre de la universidad. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Pillay sucumbió a las heridas mortales causadas por los proyectiles, que afectaron gravemente sus órganos vitales. Estos eventos han generado una hora de indignación entre los residentes de Babaoyo, quienes exigen acciones más enérgicas por parte de las autoridades para frenar la violencia que ha cobrado la vida de varios ciudadanos en los últimos días. Esta última semana se han registrado una o dos muertes violentas cada día. Por favor, hagan algo. Vivimos aterrados de que una bala perdida le haga daño a nuestra familia, expresó Lice Dáviles, una residente preocupada por la situación. Las investigaciones están en curso para esclarecer los motivos detrás de estos crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. La comunidad espera que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad y la paz en el Cantón Babaoyo.